Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Nos toca este bonito sitio llamado Detonante. Que a veces es un infierno y a veces una delicia. Enemigo marcado, 170 metros. ¡Los están disparando! ¿Está medio lloviendo? ¿Y yo? Pues le he acertado perfecto el fuego, tú. Inicio de operación de infiltrada por detrás. ¿Esto puede salir muy bien o muy mal? ¡No, no, no, no! Veo mucha gente usando el G428, como se llame ese. Y yo no lo he usado todavía. ¡He marcado un transporte! ¡Tiene local preparado! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡V ABSOLVE YA! ¡No, no, no, no! intento ir es mucho aguanta madre mía madre mía pues la última barato mucha bala perdida un poco más de momento no 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 mames qué timing tío estaba avanzando pero parece que por lo menos tenemos una patrulla decente mucha gente ahí tío yo de verdad que lo he intentado pero hay muchísima gente pero por qué están haciendo spawn a hoy no 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 ¡Suscríbete al canal! No me gusta este disparo así que me muevo ¡Me ha spawneado otro! ¡Para que el G28 en la Bansys va estupenda! La pena no haber podido poner un radiofón más adelante ¡Puto droide! ¡Joder, cómo va el droide, ¿no? ¡Virgen! En cuanto avance me pide uno, compadre Lo han mejorado un huevo, ¿no? Al ranger Pero un huevo, lo han mejorado, tío Necesito salir ahí, tío La otra acción es por Delta 1 ¿Perdona? ¿Tú cómo sabes que voy por debajo tuyo? Joder, por nada no lo he matado Ahí está la clave ¡Joder! Los tíos de mi patrulla están ahora campeando No sé si consigo pasar con un tanque Lo dudo mucho, pero... Enemigo marcado, suelta cerca Enemigo marcado, suelta cerca ¡Enemigo marcado, suelta cerca! ¡P Cheatro cerca! ¡Me주 what problems, cheroset aquí! ¡Yeah, wow! ¿No? Joder, tío ¿Cómo puede ser que pase por ahí Por en medio del tanque Y no les atropelle, tío? No sé si este va a llegar vivo, ¿no? Necesitamos el vehículo de transporte Necesitamos algo que vaya allí, tío Para poder subir allí, tío Y reventarlos, joder Volarse Pero no hay nadie atacando aquí No entiendo, macho No sé si el puto líder de patrulla Necesitamos el ataque yo, madre No, tío, no acompañan Vamos, muy bien, tío De repente ahora Se han empeñado en una pelea absurda Nos han flanqueado ellos Se han cargado radiofaro Si quieres que algo sea bien hecho Hácelo tú mismo Radiofaro pasaría aquí por si me matan Nadie se tiene adelante ¡Muy bien! ¡Implosivos preparados! ¡Muy bien! ¡AH! ¡Apagón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Y ahora somos un tanque por ahí, por en medio de mi equipo, tío. ¡Está uno de vida! ¡Revienta el tanque, hombre! ¡Le deja uno de vida, hombre! ¡Me han dado a un aliado! ¿Mi equipo otra vez, macho? ¿Con lo bonito que ha sido el avance? ¡No! ¡Oh! ¡Mi enemigo ha matido! ¿Dónde está, tío? Joder, puto arbusto Peter, piensas que te voy a revivir en media montaña y ya tiré todos Pues aciertas No, 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 no ¿Perdona, tío? Me cago en la puta, tú Desde que bufearon a la Inversis también en este juego Voy a tener que cavar, vamos Menos mal que me he chocado y me sigo ejecutiendo Pero dentro de poco, dos comandos Increíble la peña, tú A partir de ahí De ahora ya inicio el avance por la montaña Me da igual los helicópteros, los enemigos Y voy yo solo porque mi patrulla no quiere venir Pues voy solo, ¿me entendéis? No se muera usted ¿No se muera usted? ¿No se muera usted? El Ringer no disponible, veis Joder, tú Vale, la montaña más o menos está tomada Sus helicópteros llevan volando toda la partida Como si no hubieran diario en mi equipo Al final tendré que probar el G48S No lo he probado No paran de matarme con él Yo sé que entiendo que es del pase de batalla Y que es nuevo Pero yo eso lo entiendo Bueno, más allá de eso Ah, que tiene modo full auto también Oye, pues no es malo Oye, no es nada malo, ¿eh? No, esto no tiene algún accesorio Perdefinido ya desbloqueado Que me agarren los huevos, me dice, ¿no? Ah, se han cargado ya mi radiofaro Estoy bloqueando sus comunicaciones Eso es la gavita A ver Curioso está Voy a probar un full auto, a ver No es que sea full auto Es como un automático semi-automático No es que sea full auto Mira que te he visto Pero ya me estaba apuntando Pero era lida buena en esos caloncitos, ¿eh? Pues pensaba que era peor el arma Por las estadísticas Pero se ve que las estadísticas De bate el cielo en mi partido Joder, el de arriba, tío Tenía justo ángulo, macho Tenía justo ángulo me van a me van a deletear a mí el tipo con cuenta no falsa con muchos números sabiendo exactamente por dónde voy a salvar hijos de perra pero si hay enemigos hay compañeros de equipo ahí a mi izquierda esta pero si es el socio socio que me han matado desde tu lado y hemos perdido el radio faro joder qué divertido aparte del radio faro que me mata el helicóptero lo he dicho si es que no tenemos anti aéreo no tenemos anti aéreo bueno está bien vamos a volver a avanzar porque son muchos enemigos ya la cápsula de la genética no es que cerca no sirve ay porras aéreo 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 esto es muy cochino eh pero este agujerito cuidado eh aéreo huevos de dónde me han dado tío que pero tío ahora se está llenando de snipers eso vaya se ha acabado bueno se ha hecho todo lo que he podido gente 66 y 30 y 27 ayuda casi pues mira 93 de skills y asistencias no ha estado mal he hecho todo lo que he podido la verdad la verdad se ha dicho he hecho todo lo que he podido sí pero bueno más hemos ganado correcto hemos ganado pues ya está eso es lo importante y 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